Davis y Ryan García apostando la bolsa y todo eso que están haciendo. Eso pasa. He visto muchas veces que apuestan la bolsa y al final es solamente, pues, habladuría. O sea, no es que sea mentira, pero pues no, quizá no es legal, tal vez es ilegal hacer algo así, pero sí calienta la pelea, calienta los ánimos, es una manera de enfrentarse verbalmente, pero definitivamente, pues, no es necesario que apuesten la bolsa para que tenga más interés la pelea, es una gran pelea. ¿Y te ha sorprendido cómo ha movido este combate, que no tiene título en juego y demás, o por lo mediáticos que son? Sí, son dos peleadores que tienen mucho cartel. Ryan García, un gran influencer en redes sociales, pero lo ha mantenido eso con los puños y este Shakur, perdón. Yerbonta Davis. Yerbonta Davis, pues, no, hombre, es un tremendo peleador. Va a ser algo muy interesante. ¿Tienes algún pronóstico, no? ¿Crees que sea la clave de la pelea? Nunca doy pronóstico, la verdad, no. ¿Crees que hay knockout? ¿Crees que sea la clave, quizá, por las características de ambos? La defensiva. La defensiva va a ser la clave. Como en los Super Bowls, la mejor defensa va a ganar. ¿Eso significa, Mau, con tu respeto, que la pelea, igual, habrá pasajes de que sea lenta, habrá pasajes de intercambio? ¿Va a ser una pelea más bien interesante que espectacular? No se sabe, mira, siempre, cuando hay una pelea con tanta tensión como esta, pues, todos estamos esperando un choque inolvidable que sea para la memoria. A veces se da, a veces no se da. Lo que sí es que el boxeador es inteligente, el boxeador está ahí para ganar, no para satisfacer a la sed del público de sangre y de drama. Pero uno nunca sabe, los dos son muy rápidos, los dos pegan fuerte. Hay que ver la quijada de ambos, qué tan sólida es. Y por eso siento que van a tener cautela, pero sí va a haber momentos muy importantes de lucidez de espectáculo. Ahora, estando aquí, perdón, Isaac Cruz, para el Consejo Mundial ya es un retador oficial de ganar entre Lavachenko y David Hennig. ¿A quién, perdón? ¿A Isaac Cruz? No, 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 Isaac, lamentablemente no puede hacer la pelea con Shakur Stevenson, entonces el retador oficial del Consejo es Shakur Stevenson. Isaac es el campeón pluma, plata, perdón, y está ahí puesto, está en el número dos del mundo y en cualquier momento puede pelear por el tiempo.